Cubierto con una mascarilla y vistiendo una gorra, el sujeto ingresa a este minimarket e inmediatamente apunta con su arma de fuego al joven que atendía el negocio. El trabajador menor de edad se dispone a colocar el dinero de la caja registradora en la mochila del delincuente, quien en todo momento apunta al joven. En un momento, el sujeto traspasa la división entre el cliente y el vendedor para tomar el dinero por su cuenta. Al lado izquierdo de la pantalla, una señora que limpiaba el lugar observaba atemorizada el asalto. Afortunadamente, los trabajadores no fueron agredidos. El hecho delictivo se registró en un local ubicado en la urbanización Miraflores Country Club en Castilla, Piura. Según informó la policía, lo robado asciende los 1.500 soles. Además, se llevaron los celulares de los trabajadores. El sujeto llegó a bordo de una moto lineal acompañado de otra persona. Las autoridades ya analizan el material audiovisual en busca de poder identificar y capturar a los implicados en este asalto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!